El problema es el polvo, el polvo de allá, como ustedes ven, todo lo que han botado la semana pasada. A partir de aquí hasta allá y esta parte de acá, todo es lo que han botado la semana pasada. Miren, nuestra inquietud en mí, de acá de mis vecinos de al frente, es el polvo, la tierra, de que no podemos salir un rato afuera a sentarnos. Los niños no pueden jugar porque a partir de las 2, 3 de la tarde, el mismo aire lo trae los ventarrones demasiado como remolino y es donde nos afecta. Pues estamos con alergias, estamos enfermos. Justamente yo tengo ahí un pocito también que lo tapamos, ahí nos depositan el agua para mí, para vestir a los vecinos. Y es un caos porque el aire lo levanta eso a las mantas y todo el polvo entra al agua que nosotros consumimos. ¿Ustedes han tenido este percance ya con anterioridad, doña Oma? No, desde que el vecino ha hecho, desde que el vecino a continuación, donde el señor que está trabajando, desde que ha venido él y ha hecho botar esos desmontes ahí o lo habrán botado o no sé cómo será que lo han botado ahí o porque él ha permitido. Y hace poco, toda la semana antepasada, vuelta, lo vuelvo a hacer y desde ese momento ya. Porque cuando la empresa pasa los carros, esto ahí, ellos echan su melaza para que pasen los carros. ¿Ya qué tiempo tienen con este problema, Chico? Ya este problema ya será como medio año. La primera tierra es desde antes de la pandemia. Esta tierra que recién la han botado hace una semana. ¿Y no presumen quiénes son los infractores? No, son unos camiones, unos bolquetes. Vino el señor a ofrecernos que hará poner tierra, poner por acá. Yo le dije de que no porque por acá pasaba el huaico y nosotros mismos nos hacíamos, no sé, este daño nos afectaba. Porque aparte de que ya hemos sufrido mucho daño con esto de la naturaleza, vuelta nos vamos a volver a... O sea, podemos recaer vuelta en eso, ¿no? Claro, la epidemia, el rebroque. Claro, entonces ya no, nosotros no... ¿Cómo afectado en su salud, precisamente, pues, esto de lo que usted está pasando por este momento? No solamente el desmonte, sino estos ventajos. ¿Es la tierra, por sí? Claro, la tierra, este, yo sufro con la vista de un accidente que tuvo, entonces yo ya no puedo salir porque demasiado me afecta. Yo no, con toda esta enfermedad que hubo de la pandemia y todo, yo no me pude hacer operar. Pues entonces, donde yo me he refugiado acá en mi casa por la enfermedad y mis más, mis nietos que están acá, mis hijos que vienen. Y así estoy acá, Pasadroco, ya no salgo por... A partir de las 2 de la tarde yo ya no salgo ya dentro de mi casa. ¿Cuál sería la solicitud que usted está haciendo para poder, de alguna manera, obtener la ayuda necesaria? Por favor, que lo apoyen al señor que está ahí o alguna, o el alcalde, o que vengan, pues, ¿no? Y traten de emparejar las autoridades que vean para que emparejen todo ese desmonte, toda esa tierra. Y lo eliminen, todo eso de ahí. Sobre el agua que consumen ustedes. El agua, para mí y para mis vecinos que están al frente, nos apoya el municipio, semanal, quincenaco, nosotros lo solicitamos. Pero tenemos que estar tapándolo, pero con esto del aire, agarra el mismo aire, las mantas lo levantan y es donde se llena de tierra, pues. Y para poder consumirlo, claro, se contamina y nosotros tenemos que estar hirviendo. ¿Puede detallándonos el lugar donde están arrojando el desmonte para poder observar? Sí, claro. Bueno, en estos momentos vamos a... Como esto de acá, cuando vienen, cuando pasan toditos los camiones, eso de ahí, se mueve la tierra, es movible, hace trabajos. La tierra nos daba demasiado alto, es donde nosotros hemos botado acá este pequeño desmonte para que sea algo duro y podamos caminar. Entonces ya no nos afecta el problema, es allá, todo esa parte de allá. Qué empresa es, qué obra están haciendo. No sé qué va a hacer, hermano. Porque ellos han estado buscando el sitio para que voy. Pero de carretera dicen ellos. De carretera. Pero cómo puede caber, porque lamentablemente vemos que aquí este es un camino y cada vez está más angosto. Sí. Por eso esto es una vía ciudadana. Claro. Es brillante. Gracias.